¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Sigando el caminón normal... ...que este caminón hace un poco de vazadín! ¿Qué pasó, Andres? Andres, dale, que vamos bien, vamos bien Ah, viene el señor, la gente va a ir Ahí Lucho se quedó Lucho, 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 ya pasó Ah, se la fue el carro mientras la humara Ese perro, ese perro acelerando No señor, esa humara es Andres Ah, yo estaba viendo esta luma de acá, yo dije ¿dónde está? Ah, yo, ya estaba viendo esta luma de acá, ya está y aquí está la saino y de aquí seguimos el camino sigue el camino sale atrás y salimos a las chocas hay que parar por un río de eso uno se baña un rato o lo que sea te lavas y pa'lán ah se enliga esos golpes para la derecha la escuela es allá la escuela es allá hay que ir para atrás la escuela queda atrás donde están jugando esos golpes la escuela es allá de la escuela que está atrás de la escuela regresa y le da vuelta exactamente atrás del juego ve vuelta a la escuela por ahí mismo donde dio Lucho la vuelta por ahí mismo es es que Lucho está allá la escuela es allá mira que están haciendo una iglesia pero esos pastores están metidos en los parques hay Nueva Sevilla la escuela estaban metidos allá con la planta hay que van a cogerle la plata a la comunidad y no les dejan ni una luz a la escuela tú sabes que en Cancurtal ahora para carnaval que fuimos ya mira para allá es un trip solo pero para que ustedes no sacan días para ir para esa vaina para la playa el río es una locura está bueno no, este año este año están metiendo más tripas así suaves de convivio te voy a hacer una vaina la verdad va a bailar y mira para eso etaan buen algo si eh hey o me pidas opened mani jajajaja a la popi wuéltame y acá se nos hued . La vez que nosotros vinimos acampamos para allá ahora me van a venir que con una bella, yo tengo mi mani tranquilo no te preocupes lo que te queda papá, ese no lo compre yo ni se ve el escuzón que te ofrecí va vendiendo mi mani ahora recupera tu bandera André pues metle unos tie grab que este... que le paso? fallo vete a esta gente de las tiendas Primera Pregunta a quien recupero tu bandera mi mujer es parecida a esta sabía que te de ahí un par de tie grab si ellas tienen una base aquí con tornillos a ver tu saca... de esto es...